Un grupo de marineros, descontento por la situación que atraviesa su sector, ha llevado a cabo esta mañana un piquete en la autovía A49 a la altura del Puente Internacional del Guadiana, cortando el tráfico en ambos sentidos. A pesar de que las negociaciones entre marineros y gobierno parecen ir por buen camino, la flota pesquera permanecerá en puerto hasta el próximo día 29 de marzo, fecha esta en la que se deberán concretar las medidas alcanzadas en las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los Marineros, medidas cuyo objetivo no es otro que compensar de alguna manera la subida de los precios del gasoil. Aparte del corte de tráfico, la protesta se ha saldado sin mayores incidentes y se ha podido recuperar la normalidad esta misma mañana. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a Internet a precios increíbles. Entra ya en WIHU.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a Internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte, completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Hacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a WIHU.